Yapacaní, al igual que las principales ciudades de Bolivia, ya cuenta con semáforos contemporizadores de cuenta regresiva. Con el fin de disminuir accidentes de tránsito y ayudar a los conductores a no infringir las señalizaciones, el gobierno municipal de Yapacaní, a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Obras Públicas, realizó el mantenimiento de los semáforos. Además, modernizó instalando los temporizadores de cuenta regresiva, por un costo de 86 mil bolivianos. Un trabajo que se ha hecho coordinadamente con los transportistas, con la Dirección de Tráfico y Transportes, el Comando Policial y todas las autoridades, el Consejo Municipal que han acompañado en todo momento para este trabajo. Beneficio para el Gremio Transporte, para los hermanos transportistas del municipio de Yapacaní, no solamente para el municipio de Yapacaní, sino esta avenida donde en este momento todavía hay paso de los más que todo que hacen el transporte a nivel departamental, a nivel internacional. Entonces, honorable alcalde municipal, a nombre del Gremio de Transporte Organizado de Yapacaní, agradecer por este trabajo. Los transportistas coinciden que los semáforos con temporizador de cuenta regresiva serán de mucha ayuda visual a la hora de cumplir las señales de tránsito. El único pueblo que no tenía, o por lo menos aquí en Santa Cruz, ha sido Yapacaní. ¿Qué le parece, señor? ¿Los semáforos inteligentes le ayudan en algo, la numeración? Por supuesto, pues me ayuda para estar atento y no estar, tener mucha más precaución, ¿no? Claro que sí, porque termina en el tiempo que uno va a estar parado, ¿no? Antes era la adivinanza. Va a ser de utilidad, eso está bien. Claro, estamos contentos. Está bien, ya esperamos, tranquilo ahora. Ya nos toca salir.